¿Cómo manejar los tiempos, la ansiedad y al final un empate que nos deja tranquilos? ¿Es un resultado que quizás a los dos los perjudica por lo que están buscando? De hecho que perjudica no tanto porque al final no se ha movido mucho la tabla entre los equipos que estamos dispostando y nosotros nos hemos repartido un punto, además nos hemos acercado a Abris, tratamos a cuatro de ellos y todavía faltan casi ocho fechas, cualquier cosa puede suceder todavía ¿Esto fue tarde con vos? Me hubiera encantado entrar un poquito con más tiempo, pero creo que a veces uno tiene que estar listo para cualquier momento Entré y traté de hacer lo que pude dentro del tiempo que subió, pero la verdad que contento porque cuando entro, pues, yo creo que cambié un poquito el ritmo, la cara y eso lo estoy haciendo y eso lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, gracias a Dios, es el único por lo cual es preferible mantenerme con el trasprejo, ya los cansados y hasta el momento pues está dando resultados Gracias. 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 Gracias.